¿Qué es la primera victoria fuera de casa? 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 Lleva toda la semana con fiebre, hoy ha venido también un poco con problemas de gastroenteritis y el chaval ha hecho un esfuerzo grande. Queríamos ponerlo 30, 20, 30 minutos pero ha tenido que jugar 45 y yo creo que ha hecho un esfuerzo grande, igual que todo el equipo. ¿Cuál es la meta de esta temporada para el Coria? Pues nosotros yo siempre lo digo y lo decimos, el primer objetivo está cumplido, tenemos un equipo de cantera, un equipo de muchos jugadores de Coria, vuelvo a repetir, creo que somos 15, 16 jugadores de Coria, más Pedro y Jaime que son jugadores de la cantera que lleva desde infantiles, ese primer objetivo lo hemos cumplido y el segundo objetivo está cerca de los puestos de arriba. El rendimiento nos va a decir, el rendimiento nos va a decir, el rendimiento nos va a decir si vamos a estar muy cerca o si vamos a estar en mitad de la tabla. Tal como se ha comportado hoy el equipo yo creo que podemos encarar el domingo que viene en Gerena teniendo posibilidades de ganar tres puntos y si ganamos pues estaremos cerca arriba, si no pues estaremos ahí. En definitiva yo creo que el rendimiento del equipo de los jugadores nos va a decir dónde vamos a estar. Demasiada igualdad en toda la liga, no es el privado pequeño ni nada, ¿está sorprendido la Roteña o es lo que se está? Sí, la Roteña la he visto, la vi en San Juan, no se mereció perder, creo que allí debió de por lo menos empatar, he visto resúmenes de Gerena y de Ceuta. La Roteña va a más, es un equipo que recién ha ascendido, que los jugadores se tienen que adaptar a la categoría y que poco a poco van siendo competitivos. Un equipo muy rápido, tiene un entrenador que los conoce bien y que estoy seguro que le va a sacar mucho más rendimiento y el partido de hoy era complicado. Sé que la Roteña solo gana un partido en casa pero este campo va a ser complicado a partir de ahora de ganar porque el equipo estoy seguro que vaya más. Bueno pues enhorabuena Mariano y muchas gracias por la tendencia. Venga, ustedes, hasta luego.